¡Felices Pascas! ¡Felicidades! 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 Buenos días, señor Scrooge ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te bendiga! ¡Bah, paparruchas! ¿La Navidad, paparruchas? ¿No lo dirás en serio, no? ¡Claro que sí! ¿Con qué feliz Navidad? ¿Por qué iba a sentirse feliz un pobre como tú? Yo soy así Lo mismo que tú, que siendo rico eres un hombre tan gruñón ¡Ah, paparruchas! Tío, no estés de mal humor el día de Nochebuena ¡Qué mejor momento para estar de mal humor! Los tontos como tú van por ahí cantando Feliz Navidad Cuando lo único que sois es un año más viejos y ni una hora más ricos Pero, tío... ¿Tú vives la Navidad a tu manera? Y yo la viviré a la mía Siento oírte decir eso, tío Yo creo que la Navidad es una época de perdón y alegría Un solo ruido más Bob Cratchy celebrará la Navidad perdiendo su empleo ¿Qué significa esto? Aún estoy muerto Es una decoración navideña En casa tenemos muchas Y espero que nos acompañes para cenar ¿Es que he ido alguna vez a tu casa a cenar? No, tío Rechazaste todas mis invitaciones ¿Entonces para qué iba a ir ahora? ¿Por qué es Navidad? ¡Ah, paparruchas! ¡Paparruchas! Pero, tío... ¡Buenas tardes! ¡Feliz Navidad, tío! Eso es lo que pienso de tus Navidades Y próspero año nuevo Y tú, ponte a trabajar Aquí tienes Feliz Navidad Gracias, señor ¿Sí? Scrooge y Marley, si no me equivoco No es el banco de Inglaterra Eso desde luego Y dígame ¿Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley? El señor Marley murió hace siete años en esta misma noche Oh, entonces este es un triste aniversario Pero no nos cabe duda de que su generosidad ha encontrado un gran relevo en su socio superviviente Y en esta festiva época del año, señor mío Le pedimos que ponga en consideración las penurias de los pobres Miles de personas necesitan algunas de las comodidades a las que nosotros estamos acostumbrados Hay muchos que sufren terriblemente ¿Es que no hay prisiones? Sí, pero... ¿Y los hospicios? ¿Dónde se reúnen los desechos? ¿Es que ya no siguen en funcionamiento? Sí, naturalmente que sí Aunque me gustaría decir que no No son exactamente el tipo de lugar que trae la alegría navideña a la mente y al cuerpo Teniendo esto en cuenta Algunos de nosotros estamos intentando reunir un fondo para proporcionar a los pobres algo de comida, bebida y medios para combatir el frío Hemos elegido esta época porque es ahora cuando más se acusan las necesidades humanas y cuando la abundancia está presente Y entonces dígame, ¿a cuánto ascenderá su donación? A nada ¿No quiere que pongamos un hombre? Deseo que me dejen en paz A mí las navidades me dan igual y no pienso hacer feliz a un puñado de vagos Pero estas personas no son unos vagos, de verdad, señor Scrooge Algunos de ellos trabajan mucho Entonces déjenme que yo haga lo mismo Buenos días, caballeros Buenos días a usted, señor Supongo que mañana querrá el día libre, ¿no? Si lo estima conveniente, señor No es conveniente pagar el sueldo de un día por no trabajar Pero es solo una vez al año Qué excusa tan pobre Puede irse con su maldita navidad si es que tanto le gusta Sí, señor Scrooge Le deseo feliz navidad, señor Y no se le ocurra llegar tarde a trabajar Es papá Es papá ¿Está ciega, niña? Sí Muy bien, pues allá voy ¿Quién está aquí? Marta Belinda Peter ¡Viva! Ese era el pequeño Tim Rápido, Tim No dejes que papá te coja Es al revés, pequeño Tim Papá, Lucio No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Te lo aseguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu bienestar. No, 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 no. ¿Recuerdas el camino? Hasta con los ojos del lado Yo conocía a ese hombre ¡Feliz Navidad! Estas son las sombras de lo que ya ha pasado No pueden vernos Mira, la escuela no está vacía Pero si es noche buena Un chico solitario, rechazado por sus amigos, está esperado ¿Y quién es ese chico? Fíjate Es Salí, babá Unas navidades vino de visita Cuando el chico se quedó solo El chico le dio por la ventana De repente Me voy a estar soñando Sí, sí Debió de ser un sueño Seguramente se sentía solo Sí, sí ¿Sabes quién es? Es... Pues dímelo Soy yo ¿Qué te pasa? Verás, es que ayer había un chico igual que él Cantando un villancico a la puerta de mi casa ¿Y le diste el aguinaldo? Veamos otras navidades He venido a llevarte a casa, hermanito ¿A casa? ¿Estás segura, Fan? Sí, sí A casa, por fin Y para siempre ¿Y quién te envía? Pues padre Me ha enviado en un coche a buscarte Padre es mucho más generoso que antes Y estar en casa es delicioso ¡Oh! Vamos a pasar unas navidades muy felices Eres toda una mujer, Fan Adiós, señor Scrooge Adiós, señor Tu hermana estuvo siempre muy delicada Pero tenía un gran corazón El más grande Y si no me equivoco, creo que tuvo algunos niños, ¿no? Un hijo Ah, sí Tu sobrino, Fre No fuiste muy feliz en el colegio Quería irme a casa También quería crecer Pero dime ¿Dónde me llevas? ¿Conoces este lugar? ¿Conocerlo? Aquí fui un aprendiz Pero si es el viejo Fesíbig Bendito sea Fesíbig está vivo de nuevo ¡Eh, chicos! ¡Ebenícer! ¡Dick! Soy yo Y también está Dick Bien, muchachos Se acabó el trabajo por hoy Porque estamos en Nochebuena Pero antes hay que cerrar Todas las contraventanas Y ahora vamos a hacer un poco de sitio aquí Dick, tú mueve los escritorios Ebenícer Tú trae la escoba Así se hace, chicos Mis hijas llegarán en cualquier momento Parece una fiesta Lo fue El viejo Fesíbig Él sí que sabía cómo celebrar una fiesta ¿Qué te ocurre? ¿Se te ha metido algo en la ropa? No tienes ningún sentido del humor Mucha gente ha dicho eso Debení ser Scrooge ¡Va! ¡Paparruchas! Pasad, queridas Y tú también, cariño Vamos, chicos No tengáis reparo en acercaros Esta noche les toca elegir a las damas Prepárate, violinista Queremos una melodía que podamos bailar Bailas muy bien Así se baila Aquí no hace falta cantar para ganarse la cena Pero sin duda hay que bailar para abrir el apetito Era un bailarín magnífico No quiero perderme esto Ha llegado el momento de comer un poco La señora Fesíbig Nos ha preparado un buen surtido Espero que os guste todo, chicos ¡Vamos! Feliz Navidad, Dick ¿Resulta tan sencillo hacer felices a estas pobres gentes? ¿Sencillo? Se gastó tres, o puede que cuatro libras en la fiesta Y mira cómo se lo agradecen Te deseo Feliz Navidad ¿Qué ha hecho Fese Big para merecer tanto? ¡Un momento! ¿Sí? No es el dinero que se gastó lo que cuenta ¿Entonces qué es? Tiene en sus manos el poder de hacerles felices o desgraciados Y eligió hacerles felices ¿Qué más da lo que costase? ¿Qué te pasa? Buenos días, señor Scrooge Y mañana querrá el día libre Le deseo Feliz Navidad, señor No se le ocurra llegar tarde a trabajar De todas las experiencias se saca algo positivo Se acaba mi tiempo Ven, deprisa ¿Aún no has terminado conmigo? ¿No puedo volver a mi cama? No, Ebenezer Aún no he terminado contigo Aguirre es mayor ¿35 años? 25 Pues por la cara aparentas 35 Tenía solo 25 Es muy guapa Se llamaba Dela, ¿verdad? Bel Se llamaba Bel por su belleza ¿Por qué pareces tan viejo? ¿Qué hacías? Me estaba abriendo camino Estabas haciéndote rico Sí Tenemos que ver esto Ahora va a decirte algo ¿No quieres oírlo? No Una vez me dijiste que me adorabas Querida Bel Y sigo diciéndolo No Otra ilusión me ha desplazado ¿Qué ilusión? El dinero ¿Crees que adoro al dinero? Al dinero no Ganar Tu única pasión es ganar más Y te has olvidado de todo lo demás En este mundo se perdona todo menos la pobreza Tienes demasiado miedo al mundo No hay lugar en tu vida para mí Nuestro amor nació cuando éramos jóvenes y pobres Y fuimos felices Soñábamos con hacer alguna fortuna Para así casarnos algún día Pero en el camino ese amor ha muerto Y aquel hombre desapareció Mis sentimientos por ti son los mismos de siempre La primera vez que me dijiste te amo Eras otro hombre Ahora me resulta difícil reconocerte Debes ver esto Pero yo la amaba Si me conocieses ahora Intentarías conquistar mi amor Me temo que crees que no Te conozco, Ebenéser Si fueses libre Solo tendría sitio en tu corazón Para una mujer rica Así pensarías que ganabas Pareces muy segura de ello Es que lo estoy Esto es una tontería Puede que así sea Pero cuando me haya ido Pensarás en mí como en un sueño poco productivo ¿No te irás? Me voy Que la vida que has elegido te haga feliz Me estás torturando ¿Dónde están mis cadenas? Prefiero ser como el fantasma de Marley Y tener que purgar cien muertes Aún hay algo más en esta historia No, por favor Déjame irme Seré un hombre diferente Déjame volver a vivir Todavía queda una sombra más ¡No! ¡No, déjame! ¡Socorro! ¿Dónde estamos? No recuerdo esto Nunca estuve este aquí Ve y mira por la ventana ¿Y qué? Son solo tres niños Ensuciándolo todo Quiero decir que Son tres adorables niños Jugando muy felices Mira más adentro Es ella Es Bel Bel no Su hija ¿Y dónde está Bel? Aquí viene Supongo que será su marido Sí Y tiene muy buen aspecto Bel, sabes que esta tarde He visto a un viejo amigo tuyo ¿Quién era? Vamos Adivina No lo sé Un momento Vamos, Di ¿Quién era? ¿Eben es el Scrooge? El mismo señor Scrooge Pasé junto a la ventana de su oficina Y allí estaba Solo Creo que su socio se está muriendo Pobre Scrooge Se mata a trabajar Y está solo en el mundo Espíritu Por favor, sácame de aquí Estas son las sombras de lo que ya ha pasado No las he inventado yo Vámonos Vámonos lejos de aquí No puedo soportarlo más Sol de la ventana de su oficina Adelante, señor Scrooge. Adelante, he dicho. Yo soy el espíritu de las navidades presentes. Mírame. ¿Nunca habías visto a nadie como yo? Nunca. ¿Has conocido a alguno de mis hermanos mayores? No, creo que no. ¿Y a uno solo? ¿Cuántos hermanos tienes? Más de 1.800. ¡Qué horror alimentar a una familia tan grande! Pues el año 2000 llegaremos a ser 2.000 hermanos. Ah, ya entiendo. Espíritu, llévame a donde desees. De acuerdo. Anoche aprendí una lección. Si tienes algo que enseñarme, deja que me beneficie de ello. Toca mi túnica. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Por qué has hecho eso? Pues para que el pavo de un hombre pobre sepa como el faisán de un hombre rico. A mí no me gusta el pavo ni el faisán. ¿Y qué es lo que te gusta? Tostadas frías y té. Te cuidas magníficamente, ¿verdad? Pero ¿por qué tienes que ayudar a esta gente? Son pobres. No tienen horno propio. Tienen que hacer cola en un día de invierno para utilizar el horno del panadero. Lo que deberían comer es tostadas frías, Conte. Eso no se puede compartir en familia. ¿A quién crees que empujas? A ti. Pase, por favor. No, no. Pase usted, por favor. Ha sido demasiado lejos, ¿no crees? Quizá tengas razón. Ha sido obra de Dios. ¿Cómo? ¿En el día de Navidad? Usted quédese en su sitio y yo me quedaré en el mío. Bien. ¿Contento ahora? No. ¿Por qué no? Pues porque yo no tengo una cena de Navidad. Me habías dicho que no te gustaba el pavo. No es el pavo, es la... ¿Compañía? Ah, paparruchas. Sí. Te daré tu cena de Navidad. No es el pavo, es el pavo, es el pavo, es el pavo. Paparruchas. ¿A qué hora vamos a cenar, mamá? Pronto. Marta, llegas muy tarde. Lo siento, pero anoche tuvimos que trabajar hasta tarde y hoy hemos tenido que recoger. ¿Trabajando en el día de Navidad? ¿Pero a dónde vamos a ir a parar? Ven y caliéntate junto al fuego, Marta. Espera, papá está a punto de llegar. ¿Por qué no te escondes, Marta? Sí, anda, hazlo. Está bien, pero ¿dónde me escondo? Aquí, corre. ¿A qué hora cenaremos, madre? Pronto. Aquí llega papá. Abajo. Hoy se ha portado de maravilla. Mamá, tengo hambre. Sí, cariño. Vamos a cenar muy pronto. ¿Dónde está Marta? No va a venir. ¿Qué no va a venir? Pero si hoy es Navidad. Está escondida detrás del sofá tonto. Aquí estoy, papá. Ahora ya estamos todos juntos. ¿Qué tal se ha portado el pequeño Tim en la iglesia? Mucho mejor que los demás. Es un niño buenísimo. Se queda pensativo, sentado él solito. Este niño piensa mucho. No es un soñador, es más bien un pensador. Y las cosas que piensa para ser tan joven. Me dijo que esperaba que la gente le viese en la iglesia y se fijase en que era cojito. Y así, recordarían en el día de Navidad quién hizo que los cojos andasen y los ciegos viesen. Mamaita, ¿a qué hora vamos a cenar? Ah, desde luego es todo espíritu. ¿Qué es lo que te ocurre? Nada. Espíritu, dime si el pequeño Tim vivirá. Veo una silla vacía y una muleta de madera sin dueño, cuidada con cariño. Te aseguro que si estas sombras no se alteran en el futuro, el pequeño morirá. No, no. Oh, no, bondadoso espíritu. Dime que se salvará. ¡Viva! Pero, ¿por qué estás tan triste? ¿No solías decir que había demasiada población? Oh, Peter, te has manchado la camisa de papá. No te preocupes. Feliz Navidad a todos, queridos míos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga a todos, papá. Bien dicho, mi pequeño Tim. Tienes hambre, ¿no es verdad? Quiero brindar por el señor Scrooge, el benefactor de la fiesta. Ojalá estuviese aquí. Yo sí que le iba a dar una buena fiesta a ese tacaño. Oh, vamos, querida. ¿Hoy es el día de Navidad? Hasta en el día de Navidad. Estoy segura de que es el mismo hombre odioso, tacaño, mezquino e insensible que durante el resto del año. Oh, vamos, cariño. Tú sabes que es así. Y nadie lo sabe mejor que tú. Pobrecito mío. Querida, ¿estamos en Navidad? Beberé a su salud por consideración a ti y a este día. Pero no por él. Que Dios le dé larga vida. Unas felices Navidades y un próspero año nuevo. Será muy feliz y muy próspero. No me cabe ninguna duda. Ahora hagamos un brindis por Peter, quien muy pronto será un hombre de negocios que traerá a casa cinco o seis peniques a la semana. Por Peter. Por cierto, ¿cuánto le pagas a ese empleado tuyo? Quince chelines. Dilo. Quince chelines a la semana. Bob, Bob Cratchit, lo siento. Perdóname. Es inútil. No pueden oírte. Hark. Hark the herald angels sing. Glory to the newborn king. Peace on earth and mercy mild. God and sinners work and sound. ¿Dónde vamos? Ya lo verás. Parece que todos están celebrando la cena de Noche Buena. Sí, todos, menos Ebene y Seles Cruz. Pero es que yo no tengo familia. ¿De qué sirve cenar solo? Tuviste una hermana. Sí, la pequeña Fanny. ¿Y ella tuvo un hijo? Sí. ¿Y ese hijo no te invitó a cenar a su casa? Bueno, Topper, ¿a qué vamos a jugar? No se me dan bien los juegos. Entonces ha venido a un mal sitio, ¿verdad, Mai? Sí, es verdad. En Navidad solemos jugar a muchos juegos. A la gallina ciega, a las prendas. También a juegos de cartas. Así, ¿no? Decídete. Fred. Es el nombre de un juego. No sé cómo se juega. Yo te enseñaré. Será un placer. Me parece que le interesa más la profesora que la lección. Esta familia sigue creciendo. Pero dime, ¿siendo más, seremos más felices? Sí y no. Venga, vamos a jugar ya. Un momento, no sé cómo se juega. Aprenderás enseguida. Bien. ¿En qué estoy pensando? ¿En un animal? Sí. ¿Está vivo? Sí. ¿Está viviendo en Londres? Sí. Vamos, Topper. Todavía no has preguntado. Me queda algo más de pavo. ¿Es un animal antisociable? Sí. ¿Le gustan las Navidades? No. Veamos, gruñe mucho. Sí. Lo sé, lo sé. Es tu tío Scrooge. Exacto, es un animal. Sí y no. Es el animal más desagradable de la creación. Además, puede con mi paciencia. Dice que las Navidades son paparruchas. Pobrecito. Sí, a mí me da pena. A mí también. ¿Quién sufre con su mal carácter? Solo el mismo. Brindemos por el tío Scrooge y por las felices Navidades que no nos ha deseado. Ya he visto suficiente. ¿Has visto lo que te has perdido? Sí. Ahora sácame de aquí. ¿Qué ocurre? Que mi vida sobre la Tierra es muy breve. Termina esta noche. Vamos, Topper. Dinos a qué jugamos. No sé. ¿Qué es eso? Espíritu, ¿son tuyos? Son hijos del hombre. El niño es la ignorancia. La niña, la indigencia. Es que no tienen ningún refugio. Es que no hay prisiones. Es que no hay hospicios. ¡Basta! ¡Basta! Estás utilizando mis palabras contra mí. ¿Eres el tercer espíritu? ¿Eres el espíritu de las Navidades futuras? Respóndeme. Tú vas a enseñarme las sombras de las cosas que ocurrirán en el futuro. ¿No es así? ¿Significa que sí? Los otros espíritus me hablaban. Su propósito era ayudarme. Pero tú no me dices nada. Ni siquiera puedo ver tus ojos. Guíame y yo te seguiré. ¿Y qué ocurre con él? Yo voté contra él por dos motivos. Ajá, ¿sí? Primero, era un hombre insoportable. Y segundo, nunca dio un solo penique por caridad en toda su vida. ¿Y cuándo murió? Anoche. ¿Y qué hay de su escribiente? El pobre hombre solo ganaba 15 chelines a la semana. ¿De quién están hablando? ¿Quién ha muerto? No quiero comer, no tengo hambre. Está bien, ya voy. Pero si es mi sitio. Yo vengo aquí todos los días a la una. Ah, ya entiendo. Esto es el futuro, ¿no es así? Y he decidido trabajar durante las horas de comida. ¿Han subido los precios? ¿Dónde estamos? ¡Buenos días, Dio! ¡Buenos días, Dio! Después la lavandera y el de la funeraria en tercer lugar. Esa es mi asistenta. Están reunidos en el sitio idóneo. Pasen al salón. Vamos, ¿qué es lo que os detiene? ¿Si somos todos iguales? Si somos tal para cual, cada uno tiene derecho a cuidar de sí mismo. Él siempre lo hizo. Eso es verdad. Y más que ningún otro hombre. ¿A quién perjudica la pérdida de estas cosillas? ¿Al muerto o no? No, desde luego que no. Entonces no seáis tímidos. Estamos todos en el mismo barco. Si quería conservar estas cosas después de su muerte, debería haber sido más... ¿Humano? Si lo hubiese sido, tendría alguien que cuidase de él cuando le llegase la muerte. Ya es demasiado tarde. Vamos, ¿quién es el primero? No me importa ser la primera. A mí tampoco me da vergüenza. Esta es tu parte. Y no te daría seis peniques más aunque me cocieran vivo por no hacerlo. El siguiente. Ese sí que sabe cómo hacer un negocio. Soy excesivamente generoso con las damas. Muy bien, ahora puedes abrir mi fardo. Cortinas de cama. Exactamente. ¿Acaso insinúas que las cogiste con argollas y todo con el muerto en la cama? ¿Qué hay de malo en ello? Tú has nacido para hacerte rica y estoy seguro de que lo conseguirás. Se ha merecido este final. Espantó a todo el mundo de su lado en vida para beneficiarnos a nosotros en su mundo. Espíritu, ya lo entiendo. El caso de ese infeliz podría ser el mío propio. Mi vida ahora mismo lleva ese camino. Pero, santo cielo, ¿qué es esto? Espíritu, este es un lugar terrible. Al abandonarlo, no abandonaré lo que aprendí, te lo aseguro. Vámonos. Sí, te comprendo. Te aseguro que lo haría si pudiese. Pero no tengo fuerzas, espíritu. De verdad que no tengo fuerzas. Por favor, llévame a otro sitio. Por favor, muéstrame algún rasgo humano de la muerte. El calor me daña los ojos. Tu padre llega tarde. Me parece que últimamente el pobre camina mucho más despacio que antes. Pues yo le he visto caminar con el pequeño tinne en los hombros y de verdad que iba muy deprisa. Yo también, yo también lo he visto. Pero pesaba poco. Y su padre le adoraba. No era ninguna carga. Aquí llega. Nos alegra verte, papá. No pienses más en ello. No estés tan triste. Mi pequeño. Mi pobrecito pequeño. ¿Te encuentras bien, papá? Sí, Belinda. Es que estaba pensando que aunque algún día nos separemos, ninguno de nosotros olvidará al pequeño tinne. Nunca, papá. Y sé que cuando recordemos lo maravilloso y lo dulce que era, servirá para que toda la familia nos sintamos más unidos. Sí, papá. Y debemos intentar ser felices. ¿Intentarás ser feliz, Belinda? Lo intentaré. Con todas mis fuerzas, papáito. Lo primero que tienes que hacer es sonreír. Mi pobre muchacho. Pero dime, espíritu, ¿quién era el hombre que hemos visto muerto en la cama? Algo me dice que pronto nos separaremos, espíritu. Este es el lugar donde trabajo. Pero ese no soy yo. Los cuantos estamos intentando reunir un fondo para proporcionar a los pobres un poco de comida y calor. Que pase usted un buen día, señor. Este no soy yo. Desde luego. Tú no lo comprendes. Quiero verme a mí mismo en el futuro. Entérate que quiero ver lo que será de mí. ¿Le lo mostrarás? Oh, gracias al fiel. ¿Por aquí? Pues vamos allá. Antes de que me acerque más, por favor, contéstame a una pregunta. Veamos, ¿son estas las sombras de lo que ocurrirá? ¿O tal vez son las sombras de lo que puede ocurrir? La gente no puede cambiar. Y si lo hace, su futuro también debe cambiar, ¿no? Dime que es eso lo que me estás mostrando. Soy yo, ese hombre que yace en la tumba. ¡No, espíritu! ¡No, no, no! Espíritu, escúchame. Te juro que ya no soy el hombre que era, con la mano en el corazón. ¿Por qué ibas a enseñarme esto si no hubiese esperanza? Espíritu, dime que sí puedo cambiar estas sombras que me has mostrado alterando mi forma de vida. Ahora, honraré a las navidades en mi corazón e intentaré que sea así durante todo el año. Los tres espíritus estaréis dentro de mí, así como las lecciones que he aprendido. ¡No, espíritu! No puedo dejar que te marches. Te retendré hasta que me digas que estoy perdonado. ¡Contéstame! Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. Los espíritus de los tres sobrevivirán en mi interior. ¡Oh, Jacob Marley! Alabados sean por ello el cielo y la Navidad. Te lo digo de rodillas. Por esa puerta, Jacob, entraste aquí. Allí se sentó el espíritu de las navidades presentes. Y a través de esa ventana, vi a los espíritus errantes. ¡Adiós, Jacob! ¡Adiós! ¡Eh, chico! ¿Yo? Dime, muchacho, ¿qué día es hoy? Hoy. Hoy es Navidad. Entonces no me lo he perdido. Los espíritus lo hicieron todo en una sola noche. Pueden hacer todo lo que quieran. ¡Pues claro que sí! ¿Eh? ¡Hola, muchachito! ¡Hola! ¡No, espera! Por casualidad, ¿conoces la pollería que hay en la siguiente calle? Sí, creo que sí. ¡Estupendo, hijo! ¿Sabes si han vendido ya a su pavo más grande? ¿Se refiere al que es tan grande como yo? ¡Ese mismo! No, sigue colgado. Entonces ve a comprarlo. En serio, tráemelo aquí y te daré media corona. Adiós, buenos días. Feliz Pascas. Hasta luego. Adiós, buenos días. ¡Felices Pascas! ¡Vaya, buenos días! ¡Qué pavo tan impresionante! Dijeron que era el más grande. Quiero que se lo lleves al señor Bob Cratchy de Camden Town. Toma la dirección. Pero espera. Este más quedó grande para que lo lleves hasta ahí. Esto es por el pavo y esto es para el transporte. Pero es más de... Muchísimas gracias, señor. Y aquí tienes tu media corona, mi querido amiguito. Discúlpeme, señor. ¿Es usted el señor Eveneser Scrooge? Así es. ¿Me conocías? Bueno, eso creía. ¡Feliz Navidad, hijo! Buenos días, señores. Buenos días. ¿El señor Scrooge? El mismo. Recordarán que ayer tenía ciertas dudas sobre la cantidad que quería aportar a su colecta. Pues sí, señor. Tenía grandes dudas. Ya me he decidido, ¿saben? Cabasito con un chillo por un chillo. ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Qué bárbaro! Vengan a verme a mi oficina mañana. Lo haremos. Pero es usted el señor Scrooge, ¿verdad? Desde luego que sí. ¡Feliz Navidad! Ah, sí. ¿Y tu sobrino? ¡Paparruchas! Queda algo más de pavo. ¡Feliz Navidad! Hola, Fred. ¡Feliz Navidad! ¿Quién es, Fred? ¿No me suena esa voz? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, querida! ¡No! ¡Adelante, tío! Todo estaba delicioso. Es verdad. ¿Y ahora? ¿Quién va a cantarnos una canción? Empieza tú, cariño. No, los invitados primero. ¿El primer voluntario? Yo cantaré. ¿Tú, tío? Sí. Muy bien. ¿Tienes buena voz? Eso creo. ¡Toca, cariño! Ah, sí. Los ángeles también Cantan Cantan Ha nacido el nuevo Rey Rey Muy bien hecho, tío. Es una canción vieja, pero muy bonita. Gracias, señor Marley. ¿Qué pasa? Buenos días Buenos días, señor ¿O es por la tarde? Lo siento mucho, señor Venga, por favor Solo es una vez al año y no volverá a ocurrir Es que ayer fue un día muy feliz ¿Ah, sí? ¿Y cuál fue la causa de tanta felicidad? Era Navidad, señor Y alguien nos envió un pavo por error ¿No puede permitirse comprar un pavo? Uno tan grande, no ¿Y toda su familia disfrutó del pavo? Oh, sí, señor ¿Y el más chiquitín? Le llamamos Pequeño Tim y repitió tres veces Bueno, eso de que no pueda comprar un pavo tendremos que solucionarlo ¿Qué le parece si le subo el sueldo? Hablo en serio, Bob Le deseo unas felices Navidades Ahora ponga un poco más de carbón en el fuego y hablaremos de sus problemas Será un gran placer, señor Scrooge ¿Qué le parece si le subo el sueldo? ¿Qué le parece si le subo el sueldo?